Voy a pararme acá porque es donde más luz hay en la calle Me recomendaron que vaya a ver la película del hilo rojo Es una película que estrenó la semana pasada, donde bueno, sale la China Suárez Por lo que me contaron sé que se trata de la leyenda del hilo rojo Que dice de que todas las personas estamos como conectadas con un hilo rojo De que no importa ni la edad, ni el año, ni lo que sea Y a la larga nos une Un hilo rojo invisible conecta a todos aquellos que están destinados a conocerse Sin importar el tiempo, lugar o circunstancia El hilo se puede estirar, contraer, pero nunca romperse En la película tratan temas como la infidelidad Y hablando de esto, hace unos días o semanas o meses, sinceramente no sé Salió de que Salta es una de las provincias más infieles de Argentina ¿Será esto verdad? No sé Tenemos que hacer toda esta fila Son diferentes esta fila y la otra, ¿verdad? Sí ¿Esta con qué es? Cero Ah, buenísimo Estuve como 15 minutos en la fila que no era Y ahora tenemos que hacer una fila un poco más larga Mierda Para el hilo rojo tenés para las 10 y 20 A las 6 Dale Gracias Ya estamos entrando al cine Uy, cierto que no se puede hablar ¿Qué opinas de la película? Horrible Si, ni empezó, pelotudo Yo te amo Sí, pero no te amo Cause I'm a fool for you ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustó la película? Sí Dale Bueno, venimos también, dale ¿Te gustó la película? Sí Sí, muy bueno ¿A vos te gustó? Disculpen, ¿les puedo hacer una pregunta para el diario? Ay no ¿Les gustó la película? No ¿A vos? No, somero ¿A vos? Sí Sí, a vos No, el final no El final no, quedó como exactamente ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario? Ya respondieron todas, acá faltan ustedes No ¿Te gustó la película? Sí ¿Te gustó? Dijeron que Salta es una de las provincias más infieles ¿Alguna vez les fueron infiel a su pareja? Jamás Jamás ¿Vos? Jamás Es todo ficción entonces esto ¿Infiel alguna vez a una? ¿Tu pareja? ¿Nunca jamás? Jamás Jamás Bueno, está bien, gracias, ¿eh? No ¿Ninguna? Ninguna de las tres ¿Vos dudaste? Sí 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 Sí, verificado ¿Les fueron infiel alguna vez a su pareja? No 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 ¿Vos infiel alguna vez? Por favor ¿Vos infiel? No, no, ahí está el novio Ah, ahí está el novio Ah, perdón Te lo pido por favor No fuiste el final Ah, bueno, no, no, no Disculpa, pensé que habían dicho No, 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 a veces le pasa que el diario la va a decir ¿Le hago la pregunta si son infieles? Ah, es bueno Me va a preguntar porque ya saben a su cuenta Sí Pero ¿Vos le fuiste infiel alguna vez a tu pareja? No puedo contar Es un sí ¿Alguna oportunidad? Ah, ¿Varias veces? Tramposa Ah, una vez ¿Valió la pena? Sí ¿Le fuiste infiel a alguna persona? No De la verdad, la verdad Bueno, sí Sí, ¿a cuántas? A mi ex ¿Y a quién más? A mi otra ex ¿Por qué le fuiste infiel? Porque no se merecían, mi amor ¿Cuántas veces? No, no fui infiel Ah, no fuiste infiel nunca ¿Y vos? Vos sí No ¿Cómo salte? Y acá en la cita ya somos los más fieles Bueno, justamente el diario dice lo contrario Bien Encima no puedo encontrar ningún hombre A ver Disculpen chicos ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario? Sí, sí, sí Dice de que Salta es una de las ciudades más infieles ¿Ahora me le fueron infiel a su pareja? ¿Encontraste tu hilo rojo? No Y si les llega a pasar como en la historia ¿Serían infieles? Sí ¿Sí? ¿Vos sí? Sí, sí ¿Creen en el hilo rojo? Sí ¿Ustedes encontraron su hilo rojo? Sí Sí, sí, sí ¿Ustedes todavía no? Está enredado Están enredados Nunca, ninguno de los dos Bueno, vieron los hombres también se portan bien No sé, no sé qué opinar No sé si creerle a la gente Pero ahora nadie es infiel Díganme en la caja de comentarios Sinceramente qué opinan Sobre la noticia De que los salteños somos los más infieles Díganmelo acá En la caja de comentarios Y me quedé con las ganas De preguntarle a más gente Si les gustó este video Si quieren saber Qué opina la gente Sobre la infidelidad Díganlo también abajo Y bueno, vamos a hacer la parte 2 De esto Yendo a otro lugar Y preguntándole a más gente En general a más hombres Porque dice que los hombres Somos los mentirosos Así que nada Sin más decir Espero que les haya gustado el video Y bueno, nos vemos Hasta la próxima semana Gracias y chau